La ciudad de Camagüey intenta contrarrestar el tiempo perdido, los más de 35 años en que no inauguró ni un solo hotel en su betusta fisonomía. Por eso, hoy día se afana en la construcción de nuevas instalaciones de ese tipo. Primero fue el confortable Camino de Hierro en el 2011. Próximamente lo será el Santa María que ahora se encuentra en ejecución y cuya apertura en una primera etapa está señalada para saludar el aniversario 500 de la urbe el 2 de febrero del 2014. Es un hotel de la marca Hotel Ejec, 31 habitaciones, va a ser operado por el Grupo Cubana Can y es un hotel de alto estándar que contará con una serie de servicios para dar satisfacción a este tipo de turismo que recrea precisamente los valores de la ciudad, valores históricos. El Hotel Santa María tiene como inversionista a la empresa inmobiliaria del turismo de Camagüey y como ejecutor a la constructora de obras de ingeniería número 8 del Ministerio de la Construcción. En un primer momento la apertura del edificio se previó para julio del próximo año. Sin embargo, la cercanía del medio milenio de la ciudad, así como la modificación del diseño original, obraron a favor del acortamiento del plazo. Inicialmente estaban previstas unas losas estructurales de estilo D que eran importadas y entonces se sustituyeron por unas losas prefabricadas que se producen aquí en la provincia. El futuro Hotel Santa María aprovecha un céntrico inmueble que data de la primera mitad del siglo anterior. Este se rehabilita y amplía ahora con el propósito de atraer visitantes y contribuir aquí al desarrollo del denominado turismo de ciudad. En Camagüey Oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.